Para que niños y niñas desarrollen habilidades desde las primeras etapas, se continúa buscando alternativas en el reordenamiento de la red escolar en Bayamo. Significativa, la adaptación de la Escuela Especial Graciela Bustillo a un círculo infantil. Madres y padres trabajadores serán beneficiados. Nuestro municipio Bayamo cuenta hoy con una cantidad de solicitudes de alrededor de 3.000, que el esfuerzo es en correspondencia con abrir locales, instituciones que respondan hoy a las características de los niños. La provincia de Granma, las principales autoridades de la dirección provincial, municipal, todo un eco de personas se ha pronunciado por proyectar locales que busquen alternativas para la atención a las madres trabajadoras. Desde el Ministerio de Educación como una prioridad. Es significativo porque los niños en estas instituciones reciben una atención educativa de manera integral. Y el fin de la educación de la primera infancia es lograr el máximo desarrollo de habilidades de los niños, teniendo en cuenta locales como estos que se puedan adecuar a raíz de la reorganización de la red escolar. Una construcción antigua recibe la reparación por trabajadores no estatales y la contribución de materiales por parte de educación. Tenía mucho humedad la escuela y hubo que remover toda la cubierta. La segunda acción constitutiva más importante que tiene el centro eran los baños, los tres baños, fundamentalmente el baño que se hizo del cimiento y el otro que se amplió una parte del baño y el de los profesores que se restauró toda la parte por dentro y por fuera del baño. Esa es la segunda acción constitutiva más importante que tenía el centro. Las otras en los salones, toda la cubierta de los salones por la parte interior, que hubo que desencorcharla por la humedad existente en el centro. Las adaptaciones más importantes que se han ido ejecutando en lo que va de la obra es bajar las ventanas a una altura de 0,60 centímetros del piso para que le fluyera más el aire a los estudiantes y más claridad. Tenemos por plan de ejecución 54 días, llevamos un mes en ejecución, ya está un 60% la obra de ejecución. Yo pienso que si no hay contratiempo para el día 10 de octubre, ya la obra esté en proceso de entrega. El claustro y el personal en general asumen con responsabilidad los nuevos empeños. Vamos a comenzar desde el segundo año de vida, segundo, tercero, cuarto y quinto año de vida, que el niño logre, el fin de la educación preescolar, logre el máximo desarrollo integral del niño. Tenemos completo el equipo, los docentes que van a trabajar aquí, las no docentes también, ya todo está listo para comenzar a trabajar. Para dar continuidad al curso escolar, una vez más, en medio de las difíciles situaciones, voluntad y esfuerzo se entrelazan en busca que la educación continúe siendo baluarte de la revolución. Teresa Armesto en directo.